Más que ajena el beso da, ay, 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 amor, ay, ay, que dolor, que también comprendí, contigo tenía todo y no me debí. Te miré, tu vener al viento y tu miedo al base de tu esco de tu nariz, ay, 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 amor, ay, ay, que dolor, que también comprendí, contigo tenía todo y no me debí. Más que ajena el beso da, ay, 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 ay Te diré, y te voy yo en cuanto, quiero, y sobre el río me esclanza, pero no, Tierno y amor, hoy muéreno, hoy vuelvo a pensar, que no voy a ser cual que vas a amar, Estos celos que hacen que te enloquecer, jamás aprenden que a vivir sin ti, Lo que haré estoy muy tarde Y lo perdí sin ti Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí